de Finanzas a Pablo Arozemena. Mario, ¿quién nos acompaña esta mañana? Pablito, gusto de saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para ti, para toda la cabina I-99 y para todos tus radioescuchas y seguidores en todas las plataformas. Muchas gracias. Pablo Arozemena acaba de venir del exterior y ha conseguido recursos, me parece que 210 millones de dólares para los fenómenos naturales. No obstante, y esto no tiene que ser misterio, cuando usted tiene desorden, cuando hay caos, cuando hay problemas, por eso comienza diciendo desorden, digamos que hay inestabilidad, es difícil poder conseguir recursos. Hay puertas de un injusto juicio político y con la política del maniqueísmo no se hace porque yo no quiero o para pregar porque yo no quiero y no me beneficio. Se hace difícil pedir créditos para la Orozemena, ¿verdad? Mira, te diría que Ecuador no va a parar, Ecuador no puede parar, y tenemos una economía con orden, con enfoque social, que justamente necesitamos estabilidad para mantener esa economía. Y ahora que estuvimos en Washington la semana pasada, en reuniones del más alto nivel, con la secretaria del Tesoro Norteamericano, la señora Janet Yellen, en reuniones, participando en foros, hablando junto al presidente del Banco Mundial, a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, inclusive en una mesa redonda tuvimos participando también con los líderes del G20, exponiendo los avances del Ecuador. Uno de los casos de estudio que llamó la atención es la renegociación exitosa de la deuda china que el Ecuador realizó el año pasado. O sea, son cosas que de pronto casa adentro en el país no se las comenta mucho, pero nos llevaron a Washington y nos pidieron que hagamos una exposición de eso en una mesa donde estaba el G20, el presidente del Banco Mundial, presidenta del Fondo Monetario Internacional y la presidenta, la secretaria del Tesoro Norteamericano, Janet Yellen. Entonces, fue muy interesante contar que la estrategia de orden fiscal, de bajar el endeudamiento, de renegociar la deuda con China, de focalizar subsidios, de aumentar el presupuesto social, es lo que estamos llevando adelante en el país, pero que necesitamos más recursos porque, claro, en este año, en este primer arranque, hemos tenido una serie de imponderables, específicamente un invierno muy fuerte que aún no termina, la situación de la UCI, la situación del sismo, hace ya mes y medio, y eso ha implicado que nosotros podamos activar rápidamente líneas de crédito contingente. Y ahí la importancia de tener las cuentas en orden. Ustedes recordarán en administraciones de gobiernos anteriores, 2016, terremoto, etc., que cuando había algo que era una crisis, que podía parecer una crisis, la reacción inmediata de ese gobierno de esa época era ponerte impuestos, o poner salvaguardia, o poner cupos, cuotas, trabas, alguna forma de que sea la gente la que pague la factura de lo que sea que esté pasando. Por el contrario, nosotros no solo que no hemos subido impuestos, sino que estamos siguiendo la línea nuestra de bajar impuestos este año, que es el año de la desaceleración global y que es el año de las crisis, tanto políticas a nivel local como estas situaciones de desastres naturales. Entonces, la prudencia económica nos ha permitido poder rápidamente activar esas líneas de contingencia de crédito para esas desastres naturales, específicamente con el BID, 60 millones de dólares, con el Banco Mundial, 150 millones de dólares, lo cual nos da una cobertura de 210 millones de dólares adicionales, que hasta el momento es un poco más de lo suficiente para poder poner recursos y, por ejemplo, darle la vuelta a esa infraestructura educativa que ha estado golpeada por el invierno y por el sismo. Son alrededor de 39 millones de dólares para repotenciar alrededor de 400 escuelas que se han visto afectadas en lo que va de este año. Asimismo, para la vialidad, es el rubro más fuerte, para el tema de la vivienda, para bonos sociales especiales. Recordemos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un presupuesto de alrededor de 1.400 millones de dólares y de esos 1.300 millones de dólares, prácticamente todo el presupuesto, son transferencias económicas, son bonos. Antes de Guillermo Lazo, 1.400.000 personas recibían bonos. Con Guillermo Lazo, 1.900.000 personas reciben la cobertura, la asistencia social. Así que el viaje fue muy positivo porque nos permitió plantear lo que ha avanzado Ecuador, pero también plantear el caso de la necesidad de tener más recursos en las mejores condiciones para los ecuatorianos. Pablo, el día sábado, Pablo Lucio Paredes hace un artículo interesante y dice, entre otras cosas, que es verdad que lo que dicen tú y el presidente, Pablo Rosemena, respecto al crecimiento de la economía, es real, 2%, 2 y pico por ciento es bueno, es una mejoría, pero que no es suficiente, que para que sintamos la mejoría, este debe estar en el 4,5%, 5%. El presidente ha anunciado algunos TLC y algunas medidas. ¿Piensas tú que podamos llegar, aun cuando el FMI y el Banco Central han hecho predicciones del 2 punto y pico, que se puede crecer un poco más cuando los precios de petróleo también ya se han recuperado, para que exista ese sentimiento, digamos, a ver, este sentido de bienestar y esta realidad en la economía, querido amigo? A ver, yo lo plantearía de dos formas. Lo primero, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? En el mundo, las principales potencias, Estados Unidos, China, Unión Europea, están en desaceleración. El promedio de crecimiento del planeta Tierra, más de 190 países, se ha ido para la baja. Primero. Segundo, a nivel regional, Latinoamérica, el promedio de crecimiento es 1%. Ese es el promedio de crecimiento. Es así. 1%. Ecuador este año, de acuerdo al FMI, va a crecer 2,9% y de acuerdo al Banco Mundial va a crecer 3%, muy por encima del promedio regional en un contexto de desaceleración global, más los problemas del caos político local y problemas reales de inseguridad. Entonces, hay que ver las cosas en la perspectiva. Desaceleración global. El promedio de la región, el 1%, Ecuador lo proyectan creciendo al 3%. Bien. Ahora, para poder hacer crecer más el país, tenemos que tener la perspectiva de que esto es como un carro. Y el gobierno, a través de Economía y Finanzas, Ministerio de Producción, las carteras relevantes para el crecimiento de la economía, está pisando el acelerador. Pero luego hay otro poder del Estado, porque el carro es el Estado, no solamente es el gobierno, que está pisando el freno. Entonces, por más de que vayamos con el acelerador, hay alguien que está pisando el freno. ¿Y dónde están esos poderes del Estado que están pisando el freno? Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en la Asamblea. La Asamblea, en pocas palabras, hay inestabilidad política. Y eso es lo que se ve a nivel local, pero eso es lo que se ve también a nivel internacional. Estando en Washington, en el Banco de Inversión, en J.T. Morgan, estando justamente con los multilaterales, la gran incertidumbre es qué pasa con la Asamblea, que no se sintoniza con las necesidades más sentidas de los ecuatorianos, porque todo el mundo, la inmensa gran mayoría del Ecuador, quiere estabilidad democrática. Esto no se trata de un gobierno, una persona. Esto se trata de la estabilidad de las reglas del juego, de ser un país serio, que atraiga inversiones, que atraiga financiamiento en las mejores condiciones. Entonces, para poder crecer más, no se puede solamente pisar el acelerador, sino que la Asamblea debe de dejar de pisar ese freno en la incertidumbre política que golpea a la economía. Y algo más que tiene que ver con pisar ese freno o meterle un freno de mano a la economía, tiene que ver con las reformas laborales. Todo país que quiere proyectarse al futuro, tiene que tener una legislación laboral moderna, que permita que sea muy fácil contratar para que trabajadores y empleadores puedan ser un solo equipo. Es ya cosa del pasado, donde el trabajador y el empleador eran adversarios. Hoy por hoy son plenamente complementarios y la legislación laboral tiene que reflejar eso de forma moderna. y eso es un gran cambio que una asamblea nacional puede realizar. Pablo. Estamos haciendo ese tipo de cosas en vez de estar pisando el freno y creando caos políticos. Pablo, buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. Ya te voy a hacer control de lectura de lo que sabemos. Oye, Pablo, de un libro que le regale. No sea mal pensado usted también. Oiga, oiga, Pablo, si usted va a Washington a una discoteca en donde se baila reggaetón y su pericia es bailar reggaetón lo va a hacer bien. Pero si se mete a una cantina en Ecuador donde hay que cantar boleros y música de acá y sigue cantando reggaetón no le va a ir bien. ¿Qué quiero hacer con esta cuestión? En lo económico a donde usted vaya lo van a felicitar porque la rigidez económica con que se manejó el primer año del gobierno el presidente Lazo ayudó a poner las cuentas en orden pero exacerbó el área social exacerbó el tema de gestión porque no hubo pasaportes no hubo medicina no hubo dinero para las ambulancias la inseguridad campeó porque no había dinero para armar a la policía oportunamente. Entonces cuando usted habla de que hay que de que tiene que haber una comunión de una reciprocidad con otro organismo del Estado que es la Asamblea Nacional lo cual también lo suscribo porque son unos indolentes del carajo ya que no les importa el país y en eso también vamos a coincidir Pablo también digamos la falencia pues el gobierno no se sintonizó con el área social en el primer año y ya cuando usted toma la cartera de finanzas un poco se pone a humanizar el gobierno pero ya el costo social estaba exacerbado y la sociedad estaba irritado y muchas de las variables estaban ya en puntos críticos ¿cómo bajar este índice desde el plano económico? porque no le voy a pedir un tema político ¿cómo bajarlo cuando las cifras que usted dice no se compadecen con la realidad de lo que vivimos? a ver yo te lo plantearía con una analogía para contestar esa analogía entonces esto es sencillo pensemos en una familia papá, mamá y los hijos entonces el padre y la madre quieren darle lo mejor a sus hijos y comencemos porque le quieren dar alimento le quieren dar salud le quieren dar educación quieren gastar en eso para poder gastar en alimento en salud en educación en la familia ¿qué necesitan esos padres de familia? lo primero que necesitan es una cosa ingresos si no tienen ingresos no pueden gastar entonces el orden fiscal es tener ingresos es generar el espacio para tener la liquidez para poder gastar primera cosa segunda cosa hay un mito y el mito es oye estos tipos han puesto orden pero orden significa que tienen plata ahorrada y no la gastan eso es absolutamente falso quien dice eso es una persona que está mintiendo descaradamente orden fiscal no es sinónimo de superávit hoy no sobra un dólar quiero repetirlo no sobra ni un solo dólar la reserva monetaria no son ahorros del gobierno sí Pablo a ver Pablo déjame ponerte porque yo no he dicho eso yo lo que yo estoy tratando de decir es que en el primer año la rigidez fiscal fiscal que se hizo bien se desintodizó de alguna manera con la parte social que el gobierno y para seguir con tu símil de la familia viendo que un hijo se le moría en la clínica viendo que un hijo sucumbía en las drogas o que atentaban con la vida de un hijo seguía ahorrando ese es el símil por eso es que yo digo que el arte del presidente no es solo la rigidez fiscal sino saber aflojar en el momento que debe aflojar y sacar de donde pueda sacar pero no me vas a decir que en el camino de un año no había de dónde sacar para voltear los ojos a la gente ¿no? es que el error de lo que estás planteando es que planteas que se ha ahorrado y nunca se ha ahorrado yo no he dicho que se ha ahorrado Pablo en ninguna parte he dicho que se ha ahorrado he dicho que de lo que había se podía haber gastado nada más no te explico no ha habido lo que hay es un hueco lo que dejó el socialismo del siglo XXI son varios huecos el primer hueco es el déficit fiscal ¿qué significa déficit fiscal? que no hay plata que los ingresos no cubren los gastos eso es lo que significa déficit fiscal pero aparte dejaron otro hueco no le habían pagado la seguridad social desde el 2015 en adelante no le habían pagado entonces había que pagar los de años atrasados aparte no le habían pagado a los GATS aparte no habían pagado los incentivos jubilarios no habían pagado nada entonces aquí hubo que venir a pagar lo que otros habían despilparrado primera cosa segunda cosa insisto poner orden no es que la plata sobre no ha sobrado un solo dólar y la plata de la reserva no es del gobierno súper importante saber eso en ese contexto una pregunta al respecto ¿necesita prestarse plata este año para que el déficit se siga achicando? ¿van a prestar dinero? correcto entonces el déficit para estar todos súper claros como en la empresa como en la familia como en una persona individual diferencia de ingresos y gastos si hubiera más ingresos que gastos habría superávit y habría que criticar oye ¿por qué tienes plata que te sobra cuando tienes necesidades? pero ese nunca ha sido el caso aquí lo que ha habido es más gastos que ingresos y aparte una deuda gigantesca lo que se ha hecho es ir bajando de a poco ir equilibrando esa diferencia entre ingresos y gastos que todavía no se lo logra cerrar ir bajando el nivel de deuda eso es lo que se ha hecho hasta este momento entonces ¿cómo se financia esa brecha de la diferencia entre ingresos y gastos con financiamiento? y hay dos tipos de financiamiento el bueno y el malo ¿cuál es bueno y cuál es malo? bueno el buen financiamiento que son tasas bajas a plazos largos y condiciones transparentes sin empeñar las joyas de la corona ¿cuál es el financiamiento malo? lo contrario tasas altísimas para el promedio de mercado plazos cortos y con condiciones que te impliquen empeñar los activos más valiosos que tengan sean petróleo o sean oro eso es lo que se hacía antes lo que nosotros hemos hecho es renegociar lo que se hacía antes en el caso de crédito con China bajar la tasa de interés aumentar los plazos liberar el petróleo que estaba atado y venderlo a precios de mercado y en el caso del financiamiento de la pregunta Eduardo de ahora es un financiamiento multilateral ¿qué significa multilateral? que viene de los bancos multilaterales FMI antes ya cerramos no tenemos más crédito con ellos Ecuador no ha pedido más crédito a ellos pero trabajamos con el Banco Mundial trabajamos con el BID trabajamos con la CAP trabajamos con la FLAG y esos son financiamientos que vienen a tasas de 2, 3% a largo plazo y con condiciones que son transparentes que todo ecuatoriano puede verlas en la página web de la institución de la economía y la finanza a diferencia como se hacían las cosas antes donde en un contexto global donde las tasas eran 0% hace 10 años en las tasas internacionales Ecuador se endeudó al 10 y al 11% entonces esto hay que decirlo poner orden tal vez no sea tan sexy requiere una pedagogía que es un esfuerzo en este caso que tenemos que hacerlo nosotros porque no son temas no son temas simples hay que simplificarlos pero tienen su grado de complejidad entonces en resumen hemos puesto orden pero hay que seguir poniendo orden y el sentido del orden el por qué se pone orden es como la familia es tener ingresos para poder gastar en lo que se requiere y eso es lo que se está haciendo en esta administración con un adicional que es diferente a visiones del pasado aquí estamos bajando impuestos yo puedo decir que hemos bajado aranceles puedo decir que hemos bajado impuestos a la salida de divisas ICES a productos que se venden en decenas de miles de tiendas de barrio productos de consumo masivo ICES a armas y municiones el 300 al 30% y tenemos la recaudación más alta de que existen impuestos de 14 años y también IVA en feriados y esa es la línea que vamos a seguir en esta administración donde se busca recaudar más bajando impuestos muchas gracias querido Pablo te agradecemos la amabilidad como siempre un gusto quedó claro lo manda a saludar un amigo que está acá no sé si lo puede en la cámara para poner para que salude el amigo allá lo veo bueno Pablito tenemos sesión de gabinete acá no se preocupe y todavía son de los pocos conteños que quedan entonces el gabinete ya viene después me irán a Mayno así que bueno un gran abrazo gracias Eduardo y saludos para el ministro de gobierno el Ecuador tiene un ministro de gobierno de lujo y eso es muy bueno más que para el gobierno para el país porque la estabilidad democrática es justamente lo que la gente quiere en el país y lo que los inversionistas afueros más piden muchas gracias Pablo no solo que tiene ministro de gobierno recién tiene ministro de gobierno te mando un abrazo gusto de saludarte Pablito vamos saludamos a Henry Cucalón con un minuto Henry buenos días como está señor ministro de gobierno y querido amigo como está Eduardo un gusto como siempre está aquí por lo que querido maestro Ramiro buenos días con todos un gusto estar aquí en Innovena